Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Descubramos juntas cómo vivir cada uno de nuestros roles a través de la vida de las mujeres que lucharon, que sufrieron. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas. De todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Mujeres de la Biblia. Decisiones, hechos. Vidas que hicieron que Dios las pusiese en sus santos. Reina de Saba, la mujer que amaba la sabiduría. Referencias bíblicas. Primera de Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 13. Segundo de Crónicas, capítulo 9, versículos del 1 al 12. Y Mateo, capítulo 12, versículo 42. Primera de Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 13. La reina de Saba visita a Salomón. Oyendo a la reina de Saba, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, les puso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el Estado y los vestidos de los que le servían, sus maestres alas, y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, Verdad es lo que oí en mi tierra, de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no la creía, hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro, y muchas especies, y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabadión al rey Salomón. La flota de Irán, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey baluestres para la casa de Jehová y para las casas reales. Arpas también, y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabadá todo lo que ella quiso, y todo lo que le pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Mateo, capítulo 12, versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí, más que Salomón, en este lugar. Pese a ser una reina pagana como Jezabel, valoró más la sabiduría que el poder. En su búsqueda por la sabiduría, pudo experimentar el gozo de que Dios la recompensase más aún de sus expectativas. El apóstol Pablo nos dice en Efesios, capítulo 3, versículo 20, que Cristo es poderoso para darnos mucho más abundante de lo que podemos pedir o entender. La sabiduría que ella escuchó de los labios del rey, lo que vio de su riqueza y poder, la dejaron asombrada, porque indiscutiblemente venía de Dios. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 13. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, una noche en sueños, y le dijo a Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí que lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. ¿Cuál era el propósito de la visita de la reina de Sabá a Jerusalén? Ella no realizó el largo viaje por simple vanidad, ni por curiosidad femenina, debido a lo que había oído acerca de la grandeza tan proclamada del rey Salomón, ni para hacer tratados gubernamentales, ni para contemplar la magnificencia de la corte de Salomón. No, ella buscaba sabiduría, así que realizó ese larguísimo viaje desde su palacio en Sabá hasta el palacio de Salomón en Jerusalén. Sabá era una tierra de fragancias, famosa por sus perfumes y especias, ubicada en el extremo sudeste de Arabia, lindando con el Mar Rojo. Comerciaba con mercancías preciosas como oro, incienso y mirra, con reinos en el África, la India y el Mediterráneo. La Biblia específicamente dice que fue a verlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles, y sus preguntas eran tanto numerosas como variadas. El motivo de hacer esta visita fue la fama de la sabiduría de Salomón. Dicha fama había llegado hasta ella como el hombre más sabio del mundo, debido al nombre del Señor, el eterno presente, el gran yo soy. Vino a ver y a escuchar la sabiduría de Salomón, como Cristo dijo de ella, la reina del sur. Vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí, más que Salomón en este lugar. En primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24, la Biblia nos dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ella no era sólo una mujer emprendedora y rica e inteligente, sino que también tenía sed de una comprensión más profunda del conocimiento verdadero. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios, capítulo 9, versículo 10. El apóstol Santiago nos dice en el capítulo 1, versículos 5 y 6 de su carta, que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada. Hasta ella, había llegado el comentario de que era el Dios de Salomón el que le había hecho tan extraordinariamente sabio, y como adoradora de otros dioses, quería conocer acerca de este Jehová, que había favorecido al rey de manera tan asombrosa. Por tanto, en su visita no estaba buscando la mera sensación. La Biblia nos dice que ella habló con él todo lo que tenía en su corazón, que Salomón le respondió a todas sus preguntas, y que nada hubo que Salomón no le contestase. Primera de Reyes, capítulo 10, versículos 2 y 3, y en Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículos 1 y 2. Día tras día, la reina confrontaba a Salomón con preguntas difíciles, pero nada era demasiado difícil de explicar para el rey. Asombrada, la reina exclamó. Verdad, es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados los hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Primera de Reyes, capítulo 10, versículos del 6 al 9. Luego, la reina le dio a Salmón todo el oro y las especias que había traído. La reina de Shabá no fue la única que le llevó presentes a Salomón, pero de todos los que encontramos en la Biblia, los presentes más famosos fueron los que le entregaron los sabios de oriente a Jesús cuando nació. Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 1. Los escritores del Nuevo Testamento no mencionan a menudo tanto los regalos que nos hacemos unos a otros como los que le presentamos a Dios. Ningún presente, aunque sea muy pequeño, le desagrada a Dios, si lo presentamos con un corazón generoso y alegre. Jesús alabó a la viuda que entregó apenas dos monedas, porque ella dio todo lo que tenía con un corazón lleno de amor hacia Dios y lo contrastó con otros que daban una pequeña cantidad de sus riquezas, a menudo con pesar. Lucas, capítulo 21, versículos del 1 al 4. Más importante para Dios que el tamaño de nuestras dádivas es la condición de nuestro corazón cuando las damos. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. El regalo que el Señor nos hace a nosotros es más grande, más delicado y más emocionante que cualquier presente que podamos hacernos entre nosotros u ofrecerle a Dios. Mateo, en el capítulo 7, versículo 11, cita las palabras de Jesús en las que les habla a sus seguidores acerca del maravilloso cuidado de Dios por nosotros y de su disposición a darnos buenas cosas. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan? Pero el toque final, la corona que vale más que todo el oro del mundo, es el regalo que Dios nos hizo con tanto amor y disposición, la vida eterna en su Hijo Jesucristo. Romanos, capítulo 6, versículo 23. No hace falta enviar una nota de agradecimiento, basta con llevar una vida de gratitud a Dios. Escuchemos las palabras que el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 15. La historia de la reina de Sabá termina cuando ella regresó a su país. No sabemos cómo actuó con el conocimiento de Dios que recibió por medio de Salmón, ni cuándo murió. No sabemos más de ella hasta que el Señor Jesucristo, cuando vino al mundo y ejerció su ministerio público, le dijo a una multitud que se reunió a su alrededor. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón, en este lugar. Mateo, capítulo 12, versículo 42. La reina de Sabá era distinta a la generación con la que Jesús tuvo que batallar, ya que ella viajó unos 1.900 kilómetros para escuchar y ver a Salomón. Sin embargo, en medio de ellos estaba uno más grande que Salomón y ellos no escuchaban las verdades de Dios que él les presentaba. No apreciaron a Cristo como la sabiduría encarnada. Aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Así que la ilustre reina de Sabá se levantará en juicio y se quedará entre la tierra y el cielo para que todos la vean. Ella no dirá ni una palabra, pero Jesús expresa su apreciación y apropiación de la sabiduría divina que Salomón declaraba. La reina de Sabá no se levantará en juicio para condenar a ninguno de nosotros, si en nuestros corazones reina aquel que es en todo sentido mayor que Salomón. Ella buscó al maestro más sabio y maravilloso que conocía. Ella amaba las riquezas y las maravillas, pero amaba más la sabiduría e hizo el largo y paciente viaje hasta la ciudad del trono del rey. Si tienes estas preguntas, recurre a la fuente de toda sabiduría para encontrar las respuestas. Dios mismo. Cuando lo buscas con diligencia, aunque no siempre te dé respuestas claras, te dará paz y saldrás de su presencia satisfecha. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmos, capítulo 17, versículo 15. Enseñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90, versículo 12. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago, capítulo 3, versículo 17. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios, capítulo 14, versículo 1. La mujer sabia edifica su casa,